Como una nube de polvo o bruma de arena, describen los usuarios de las redes sociales al fenómeno meteorológico que se registra desde este pasado domingo en el país. Según la información proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en horas del mediodía de este pasado domingo, una bruma, partícula de suspensión en la atmósfera que proviene en el desierto del Sahara ingresó por la zona oriental del país. El modelo numérico de dispersión de partículas que difundió el Ministerio de Medio Ambiente muestra que la bruma de arena que se ve dispersa en el país tiene un rango de 31.0 a 64.0 de densidad, cálculo muy inferior al que aún se desplaza en África, cuyo punto mayor de 1.418.7. La imagen capturada desde un satélite deja en evidencia el comportamiento de esa nube de polvo desde el centro y las costas del continente africano, afectando al Caribe, Centroamérica y en algunos de los Estados Unidos como Florida, Georgia y Alabama. Los usuarios de Twitter y Facebook informaron sobre el fenómeno visible en muchos puntos del país. En un video con imágenes de tercera dimensión, la NASA muestra el recorrido del polvo del desierto del Sahara que entró ayer a territorio salvadoreño. El recorrido fue capturado desde un satélite que cuantificó la cantidad del polvo, la cual es un nutriente que alimenta la selva del Amazonia y fertiliza el área para que éste pueda prosperar, informó para noticias telemas, Adriana Andino.